VIVA VENEZUELA la celebración para el Día de Independencia de VENEZUELA. Esta joven bonita con un conjunto que representarán de VENEZUELA y de diferente otro país. Sáquita donarnos realmente un sentimiento de unión y de diversidad cultural. A ver, nos quiere presentar a nuestro grupo, cual te conocí con nombre de Dance with Maggie. ¡Viva VENEZUELA! ¡Viva India! ¡Viva VENEZUELA! ¡Viva Indias! Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.